Este domingo, el PLD va a elegir su candidato o sus candidatos a presidente del PLD y a su secretario general. El PLD que ha estado trillando por un congreso que de alguna manera lo ha mantenido un poquito alejado de hacer lo que le corresponde una oposición dura. No lo ha hecho. Y cuando hemos interpelado sobre ese tema a dirigentes importantes de ese partido han dicho que el PLD está en un proceso de renovación, de reorientación para fortalecerse y poder hacer una oposición fuerte, bien adecuada y de esa manera poder tener la oportunidad de ser una verdadera opción de poder. ¿Quiénes son los candidatos a secretario general? Ahí están Luis de León, Junior Pujol, Iván Lorenzo y el otro es José Dantes. Ahí están los cuatro candidatos a ser, a que van a trillar el camino para tratar de representar la secretaría general del PLD el próximo domingo. ¿Qué pasa? Yo diría que los que están más calificados para ocupar esa posición son José Dantes e Iván Lorenzo. Pero todo parece indicar que quien va a ganar va a ser Johnny Pujol. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo evidentemente de Danilo Medina. Solo hay que ver la gente que está detrás de Johnny Pujol. Ahí hay una foto, por ejemplo, de los que están detrás de Johnny Pujol. Evidentemente que ahí está el equipo de Danilo Medina, que definitivamente es el líder del PLD. De igual manera, se van a lanzar y se inscribieron ya para ser candidatos a la presidencia por el PLD Francisco Dominguez Brito y Danilo Medina, que hace tres meses había dicho que no iba a ser candidato. Y luego que se motivaron unos cuantos a inscribirse, como el caso de Francisco Dominguez Brito, y apareció, aunque no lo hicieron, aparecieron otros que de alguna manera implícita o explícitamente mostraron interés de entonces ser candidatos a la presidencia, ya que Danilo Medina anunciaba su retiro en esa posición, pero que finalmente volvió para atrás. Finalmente, quien dio el paso al costado, el paso hacia adelante, fue Francisco Dominguez Brito, quien se va a terciar la ñoña del PLD con Danilo Medina. Aunque algunos amigos han indicado que ese proceso no va a ser tan fácil como muchos creen, que se piensa que Danilo como líder absoluto debe de ganar fácil, algunos entienden que Francisco Dominguez Brito va a capitalizar el descontento que tiene la base en torno al mal desempeño que ha tenido el PLD en los últimos procesos electorales y cuyo líder ha sido Danilo Medina, quien ha encabezado estos procesos como presidente del PLD. A solo recordar que en el 16 sacaron un 62%, luego en el 20 cayeron a un 38% y ahora en el 24 cayeron a un ridículo y anémico 10%. Que muchos incluso se atreven a augurar que de seguir ese camino el PLD cometiendo los mismos errores en el proceso del 28 fácilmente sacaría por debajo de un 5%. Pero se supone que este congreso que se está elaborando es precisamente para cambiar esa tendencia nefasta que ha llevado el PLD en los últimos cuatro años, donde en cada proceso pierde la cantidad de votantes y sus porcentajes de votos. Ha habido algunas manifestaciones porque se entiende que de alguna manera este proceso va a ser amañado para que Danilo Medina y Johnny Pujol ganen fácil. Francisco Dominguez Brito hizo una especie de denuncia o de advertencia de que quería, que se aclarara bien claro qué era lo que se iba a hacer con el sistema de cómputo, que estuviese bien claro, que se aclarara bien quiénes iban a ser los que iban a votar, etcétera, etcétera. Porque ha pasado algo muy extraño. Se resolutó que los que han sido candidatos a la presidencia ya son isofactos miembros del comité político. Los que han sido candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y los que han sido secretarios generales y presidentes del PLD, isofactos, no tienen que ir al proceso de votación, son miembros del comité político. Eso quiere decir que Abel Martínez, Margarita Cedeño, Danilo Medina, Charlie Mariotti, Lidio Cadet están ya en el comité político. No tienen que ir a votación el domingo. Ahora, para ser el candidato, para ser el presidente del PLD, sí, Danilo Medina tiene que competir y va a competir este viernes con Francisco Domínguez Prito. Ahora, ¿qué pasa? Como dije, se entiende que de alguna manera el proceso está amañado, está manipulado. ¿Y por qué? Bueno, se resolutó también que los miembros del comité central ya quedaron siendo miembros del comité central, los van a ser bailoteados en el proceso del domingo. Y lo que se va es a incrementar la matrícula del comité central en 183 nuevos candidatos. Esos son los que van a ir. Creo que de 500 y pico que hay, se van a elegir 183. Entonces, la denuncia que se ha venido manipulando por los corredillos políticos y la chismografía política es que esos 183 que supuestamente van a quedar responden a Danilo Medina. Que Danilo Medina negoció con cada uno de ellos para que su equipo vote por ellos con el compromiso de que esos 183 nuevos miembros del comité central voten también por Danilo Medina a la presidencia. La verdad es que he visto las resoluciones que se tomaron de que se quedan todos los miembros del comité central. Se quedan de manera hizo falta miembros del comité político que fueron en una ocasión o presidentes de la república o vicepresidentes o secretario general, evidentemente que hay esas decisiones, esas medidas que se tomaron impiden de alguna manera que haya algún nivel de renovación profunda en el PLD. Que uno diga, bueno, ha habido cambios en la estructura organizativa del PLD que le va a permitir relanzarse. Bueno, precisamente por Carlos Amarante Barret haberse atrevido a decir que si no hay cambios en la estructura, si Danilo no deja de ser presidente y se hacía la pregunta de que cómo va a ser que los que hicieron que el PLD perdiera en menos de cuatro años, más de dos millones de votos se iban a quedar dirigiendo el PLD. Que eso es un contrasentido. Y ciertamente en el único país del mundo, yo creo que ni siquiera en América Latina, porque todos los países de América Latina en el ámbito político de alguna manera se parecen. Incluso uno de los países más estables políticamente del área es precisamente la República Dominicana. Sin embargo, en el único país del mundo que las autoridades fracasan y se quedan dirigiendo es en la República Dominicana. Si uno ve, por ejemplo, experiencias, usted ve, por ejemplo, España. En España eso hizo falta. Incluso no luego de un descalabro tan grande, sino sencillamente perdió. Aunque sea apretada la votación, el presidente y el secretario general y el secretario de organización renuncian inmediatamente para darle la oportunidad a otros. No, aquí no. Solamente aquí. Eso pasa. Yo he dicho lo siguiente. Miren, todo partido político tiene dos voceros. El primero es su presidente y el segundo es el secretario general. El secretario general general, generalmente, es el que dirige todas las actividades internas. Pero cuando hay que dar la cara a los medios de prensa y enfrentar a los medios de prensa, siempre hay varios dirigentes importantes, pero especialmente el presidente, el número uno, y luego el secretario general. ¿Qué pasa con el PLD? Por la razón que sea que nos viene el caso, Danilo Medina es una persona que en los últimos cuatro años ha sido huraño con la prensa. No le ha permitido a la prensa que lo entreviste. Si usted se fija, en todas las ocasiones que Danilo Medina ha hablado a la prensa, él lo hace a través de un podio, donde no se le puede acercar ningún periodista, ni le puede hacer ninguna pregunta, o de que una actividad interna, en el que se filtra la declaración de la que él quiere dar, o incluso a veces lo graban con un celular y mandan información. Pero se supone que un presidente, que si es el presidente es porque el principal líder, y en consecuencia es el que representa a esa comunidad política, es el que tiene que dar la cara en los temas trascendentales. Ahora dio una declaración importante en torno al retiro de la reforma fiscal que depositó el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional y habló ante la prensa, como vemos ahí. Pero exceptuando esa declaración, no habíamos visto durante más de cuatro años a Danilo Medina, hablándole a la prensa así de manera directa. Yo, en consecuencia, espero que de ahora en adelante, porque todos sabemos que él va a ganar, no sabemos si de una manera tan holgada como se dice, o si sencillamente será, si Francisco Domínguez Frito tendrá la capacidad de hacerle algún tipo de competencia. Realmente lo dudo. Pero yo sí espero que tal y como ha hecho Leónel Fernández, que le habla a la prensa, Miguel Vargas Maldonado, que le habla a la prensa, ¿qué más? El propio presidente Luis Abinader, que habla muchísimo con la prensa, y otros presidentes de otros partidos menores que hablan con la prensa y se enfrentan a la prensa y dan sus declaraciones. Entonces, Danilo Medina, si va a insistir en ser el presidente del PLD, entonces que él empiece a actuar como un representante genuino del PLD, que habla de los temas trascendentales y enfrenta a la prensa y le responde a la prensa. Miren, el PLD decidió que la escogencia de su candidato, de su presidente, su nuevo presidente, que todo el mundo entiende que será Danilo Medina, y su nuevo secretario general, que todo el mundo entiende que será Johnny Pujol, que ellos sean elegidos a través del comité central. Pues, el también candidato, que para mí es el que menos oportunidades tiene, pero que goza de mi aprecio, que fue mi profesor en mi carrera de comunicación social, el profesor Luis de León, ha advertido que el proceso, de acuerdo a las leyes y los estatutos, el proceso para elegir a las autoridades debe ser el voto universal, no el voto cerrado, a través del comité central, que de acuerdo a Luis de León, hay intenciones de favorecer a un candidato específico del PLD, a la Secretaría General que uno entiende que es Johnny Pujol. Pero vamos a ver las declaraciones de Luis de León. El PLD advierte a la Comisión Organizadora del Congreso y al Comité Político que no se puede elegir el presidente y el secretario general del partido, desconociendo los artículos 37 y 43 del estatuto orgánico, que establece que la elección debe hacerse por el voto universal del partido, personal y secreto, es decir, por el padrón electoral, el dirigente es calificado como delegado del Congreso. Resulta pues que esta dirección quiere elegirlo por la vía del comité central, de manera preferencial y de manera selectiva, es decir, que sean 1.250 miembros del comité central que elijan a estas dos posiciones, que deben tener legitimidad, que deben tener fuerza democrática, que deben tener la elección soberana de las bases y las direcciones. ¿Se quiere favorecer a alguien? Es obvio que el comité político y la comisión organizadora quieren preferenciar, quieren favorecer a alguien. Y yo denuncio que los tres miembros del comité político que aspiran, los tres miembros, son cuatro los que aspiramos, tres miembros del comité político.